Música ¡Pepa Samanes! Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo Preguntas y Respuestas La verdad que hacía muchísimo tiempo que no os traía uno y precisamente hoy que andaba bastante pelado de tiempo Dije, bueno, no me da tiempo a editar así algo currado, algo que da que meter mucha mano Así que un Preguntas y Respuestas y de esta manera toda la gente que está llegando nueva, ¿vale? Que ya somos casi 36.000 en el canal, 35.988 en estos precisos instantes que estoy empezando la grabación Pues de esta manera la gente que llegue nueva también puede conocerme un pelín más o lo que sea Al final lo decidí hacer por Instagram, ¿vale? Por cierto, os dejo abajo, Instagram, Twitter y todas estas redes sociales para que me sigáis Porque por ahí hay veces que como hoy me caliento, digo, chavales, dejar preguntas aquí, pum Y sacamos un vídeo y bueno, pues os voy saludando ya que me dejáis preguntas Y además recordaros que tenéis en el canal un sorteo activo para este FIFA 18 Os lo voy a ir recordando, pues oye, para que no se os olvide Por si se os va la pizza y dices, ah, bueno, ya lo haré Luego se te olvida, pues te lo recuerdo del Free in the Night Y también, bueno, pues puse ahí a Arbeloa, porque muchos me preguntabais por él, que qué pasaba Que si había echado Lu de casa o algo, tranquilos, Arbeloa está ahí Si queréis más vídeos de estos, así un pelín diferentes, que no sea todo, 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 todo fútbol Pues oye, petadlo a likes, que yo vea que le dais mucho amor Y bueno, pues abajo ya podéis también ir ahí salseando con mis respuestas O dejando más preguntas, que os las puedo responder por comentarios O sea, escrito, aunque no sea de voz Bueno, pues yo os respondo, que ya sabéis que suelo responder a casi todos los comentarios ¡Vamos con ello! ¡Venga, va! ¡Empezamos! Empezamos por Darío Fernández, que me pregunta ¿Cuándo me llevas al palco? Este año no hay palco, así que no te puedo llevar Carlitos Blanco 7, que me pregunta ¿Cuál es tu porra de los que van a quedar entre los cinco primeros en la Liga Santander? Pues entre los cinco primeros de la Liga Santander yo diría que quedan Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla y Valencia Esos cinco, ¿vale? Rodrigo Faez pregunta ¿El tonto nace o se hace? Rodrigo, lo tuyo es de serie Pero tranqui, que te tenemos igual, ¿eh? Venga Jordi99 me pregunta que si tengo hambre Pues bueno, ya se va acercando la hora de cenar O sea que, bueno, un poquitín... Sí, puede ser que sí, sí Erro3 me pregunta ¿Qué tres equipos crees que subirán a primera? Un saludo Pues difícil porque la segunda división es una auténtica locura Con lo cual voy a decir que sube el Sporting Y luego, uff, es que los otros dos Está muy fuerte Osasuna, Granata, Numancia, Lugo, Cádiz Es que hay muchos ahí Es muy pronto para decirte esto, ¿eh? Pero bueno, yo con que suba el Sporting de momento me conformo Iván Montesiete me pregunta ¿Qué preferiría? ¿Ser del Oviedo o no follar nunca más? Voy a dejaros que la contestéis vosotros en comentarios Y a ver cuánto me conocéis A ver cuánto me conocéis Esa para vosotros en comentarios, va CarlosCVF123 me pregunta ¿Vergos titular? No, Vergos... no Vergos pasó por aquí sin pena ni gloria, hermano AleFN4 me pregunta ¿Cuál fue el mejor momento que viviste como Sportingista? Un saludo, crack, sigue así Pues un saludo Y yo creo que el mejor momento que viví como Sportingista Bueno, pues... A ver, el ascenso con Preciado en 2008 fue algo increíble Porque llevábamos muchísimos años en segunda El ascenso con Abelardo fue brutal Por cómo se dio Y luego un momento que también me moló muchísimo Fue el... Cuando ganamos en el Bernabéu Precisamente contra el Real Madrid 0-1 gol de De las Cuevas Que estaba en el estadio Estaba en el Bernabéu Y... ¡Buf! O sea, fue impresionante Fue increíble Fue un... Dios Fue un subidón Pero muy heavy Muy... Porque Mourinho Llevaba sin perder en casa No sé cuantísimos partidos Desde que había estado en el Chelsea En el Inter o algo así Llevaba mogollón sin perder en casa Y llegó el Sporting Depreciado Y ¡Pum! A tomar por culo récord AT.Iván me pregunta ¿A qué equipo le vas de México? La verdad que de México No tengo mucha cultura futbolística Sí que me molaría tener más Ya sabéis, aquí, bueno, pues Podemos escuchar hablar de Chivas De Guadalajara De Pumas Del Club América o tal Pero realmente no... No tengo un equipo que... Que me digas tú Pues un equipo ahí Que me llame más la atención, ¿no? Los que sois de México Los que estéis llegando Mucha gente del canal de cracks A ver, recomendadme ¿Qué equipo debería de empezar ahí A seguir para aficionarme de México? Un equipo que sea humilde Pero que tenga salsa Ya sabes lo que te digo, ¿no? Algo tipo el Sporting de Gijón Pero en México A ver qué me recomendáis Mauro Matías Mamani pregunta ¿Tienes novia? Pues sí, tengo novia Llevo ya, pues, 11 años con ella La verdad Y, bueno, si la tenéis por el Instagram Podéis ver fotos que tengo con ella O sea, no hay problema NP13 me pregunta ¿Qué opinas del Atlético de Madrid? Pues el Atlético de Madrid Es sinceramente un equipo Que me gusta mucho Un equipo, pues, el cual valoro Un equipo que el Cholo Profe Ortega Monoburgos y demás Me parecen brutales Y, joder, es que yo Al Atlético lo vi jugar En segunda contra el Sporting Y fijaos dónde está el Sporting ahora Sigue en segunda Y el Atlético, pues, ya veis Jugando finales de Champions y todo Y un equipazo O sea, que El Atlético de Madrid Increíble PIV5 me pregunta ¿A cuántos subs tienes pensados llegar? Pues realmente eso Nunca lo puedes pensar O nunca lo debes de pensar Porque te puedes volver loco Lo primero Porque veas que no llegas O lo segundo Porque si tú quieres llegar, por ejemplo Yo qué sé A 30.000 Y lo superas Dices, ¿ahora qué hago? ¿Qué? ¿Ya lo tengo que dejar? Porque yo quería llegar a 30.000 Y ya lo superé ¿Paro aquí o qué? Entonces, bueno Esto de YouTube Y una cosa muy relativa Poco a poco Lo que vaya llegando Que llegue Y lo que, bueno Siempre pensar En seguir mejorando Y en seguir disfrutando tú En el momento en que tú Dejes de disfrutar O en el momento en que veas Que a la gente Ya deja de gustarle Lo que haces Pues realmente Ahí supongo que será Donde empieces a pensar En parar Pero de momento El techo El techo es el cielo ¿Sabes? O sea, no hay límite Ander TCV Pregunta ¿Cómo se puede ser el mejor YouTuber Y tener 30.000 subs? Bueno Lo mismo relacionado con la pregunta anterior Poco a poco Realmente Lo que tienes que tener Es suerte Que te vaya viendo más gente Que YouTube te recomiende Que cuando la gente Esté suscrita a tu canal YouTube Les avise de que subes vídeo Y de esta manera Pues vas haciendo la rueda Más, más, más Y más grande Pero bueno Lo mismo Paciencia Y seguir trabajando Y pasándolo bien JFS7716 Pregunta ¿Momento más embarazoso Y cómo lo solucionaste? ¡Pua! Pues momentos embarazosos Que me de cuenta Que no No tuve así ninguno Que yo diga Joder Vaya vergüenza que pase y tal No soy una persona vergonzosa Por lo cual No suelo Tener momentos embarazosos Pero bueno Yo que sé Así por una anécdota Cuando estaba estudiando En Toronto En Canadá Hubo un día Que llegábamos allí O sea Al poco de llegar El primer día Al segundo día Y no sé cómo Nos vimos en un parque Que veía allí como una fiesta Un botellón Algo así Que se juntaron allí Pila estudiantes De muchas academias Y llegó la policía Y bueno Pues la solución Fue echar a correr Saltar al metro Y bueno Escapar en metro Mientras que nos perseguía La policía con sirenas Y demás O sea Sin haber hecho nada ¿Sabes? En plan de Estábamos allí Porque acabamos de llegar Y dijeron Vamos a venir aquí A este parque Que va a haber aquí Una fiestuca y tal Bueno Fuimos para allá Y claro Cuando llegó la policía Y empezó todo el mundo A correr Pues nosotros igual Pero la policía Tiró detrás de nuestra Y nos solucionamos Corriendo como Como vamos Como si no hubiese El infinito Ritmo 99 Oíste Ni Gareth Bale Ni Aubameyang Ya os lo digo yo Álvaro Álvaro 51 W Pregunta Lopi ¿Cuándo empezaste En Youtube? Pues creo que el primer vídeo Lo subí en 2011 O 2012 Pero realmente llevo Como 2-3 años Intentando Llevar un ritmo De vídeos Que el canal Siga con continuidad Que por lo menos A la semana Haya un vídeo Que no separe el canal Con los directos Y tal O sea que Digamos que puede ser Que lleve Pues con el canal Creado 6-7 años Pero dando un poco De caña 3-4 2-3-4 años No se deciros exactamente Un poco antes De lo del gol Del Lugo Tal vez No se deciros exactamente Pero bueno Más o menos eso Debesa Josep López Me pregunta El Aubi23 ¿Qué te hizo ser Youtuber? Bueno pues básicamente Subir vídeos De FIFA competitivo Por aquel entonces Resúmenes de torneos Y demás Luego empecé con las simulaciones Del FIFA del Sporting Y pues hasta hoy Paul Magra Me pregunta Si el Sporting Ganara la Liga Santander ¿Cómo lo celebrarías? Más que cuando subió Primera O igual Hombre Si ganase alguna vez El Sporting La Liga Yo creo que lo celebraría Pues muchísimo Muchísimo Porque visto como tal Fútbol hoy en día Que un equipo como el Sporting Pueda ganar la Liga Llega Prácticamente impensable Con lo cual sería un hito Y creo que reventaría O sea En plan de Daría una semana de fiesta O dos semanas O no sé Mucho tiempo de fiesta AnicampoJR Me pregunta ¿Cómo haces para ser tan guapo? Joder Te amo Pues No sé tío Genética Juan Mart Moreno PR Pregunta ¿Quién vino primero? ¿La gallina O el huevo? Eso es la pregunta eterna Una pregunta Que nadie sabe Si queréis Algún aventuraros Abajo en comentarios Podéis opinar Un tema muy delicado Este ShuneRSG19 Me pregunta ¿Juegues en algún equipo De fútbol? Hasta hace dos años Jugaba Lo que pasa que Tuve una lesión en el hombro Que tuve un esguince ahí Que me tuvo bastante chungo Tuve que estar de baja En el trabajo Y tal Y entonces Claro Tuve como dos meses De baja O algo así Y ¿Qué va? Dije ¿Qué va? No puedo Porque Si voy a estar Preocupándome De que no puedo Jugar guay Por si me manco Por si luego No puedo ir a trabajar Pues para eso No juego Y así no me expongo Porque yo realmente Para jugar Sin poder ir guay Al balón O sin poder Dar el 100% Pues para eso No juego ¿Sabes? Y bueno Pues por eso Ya no juego Por eso Alexanes8 Me pregunta ¿Quién te parece Que tiene mejor equipo? ¿El Sporting O el Oviedo? Pues Yo diría que aquí Solo hay un equipo En esta frase O sea que El Sporting Arillosa17 Me pregunta ¿Crees que el Sporting Ascenderá? ¿Crees que deberíamos Reforzar el equipo En el mercado invernal? Saludos Genio Espero que ascendamos Y de momento Yo creo que no deberíamos De reforzar O no se necesita Reforzar el equipo En invierno Hay que esperar A ver que no haya Ninguna lesión Ni ninguna movida Y si viene algo Para reforzar Pues que mejore lo que hay Que no sea tipo Tractoré O el Echejile O bazofia Como la que se trajo El invierno pasado Por lo demás Ojalá subamos Manumoras9 Me pregunta ¿Desde cuándo eres fan Del Sporting? Pues mira Si te fijas Aquí Hay una foto Que la tenéis por el Instagram Por si queréis buscar Podéis ir a buscarla Dar un comentario Y poner Vengo del Preguntas y respuestas Pero hay una foto Que estoy con Abelardo Cuando Abelardo Era jugador Y tendría yo Pues tres años O algo así O sea que Yo creo que Desde que tengo Uso de conciencia Soy del Sporting Michi28SG Me pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años Clavaos Soy de 1987 Niel1177 ¿Para cuándo harás una quedada De jijoneses? Pues tengo una idea en mente Que si se puede hacer Será muy top Y si no Pues ya sabéis Que siempre que juego El Sporting en casa Pues me podéis ver Por donde el templo O sea No hay problema Siempre me podéis ver por allí O bien entrando Por la puerta de prensa O bien Pues en la grada Donde me siento O sea que Eso no pasa nada Días pa' BMA Hay de sobra O sea No os rayéis Jorge López Me pregunta ¿Por qué eres tan crack? Pues no lo sé Otra pregunta para vosotros Para que pongáis abajo En comentarios Álvaro Punch Me pregunta ¿Cómo conociste el canal de cracks? ¿Y cómo se hizo esa sección de FIFA? Pues el canal de cracks Lo conocí Porque en Youtube Son una bestia O sea Hay un canal muy grande Y en algún momento Me recomendaría algún vídeo de ellos Lo vi Y desde entonces Me suscribí Active la campana Y bueno Pues cuando Hay fútbol Ellos siempre tan con las noticias Y suelo ver Todos los vídeos de cracks Prácticamente los veo todos Porque son vídeos De noticias Cortos y guays Y empecé a hablar con Manu Empecé a mandar Mandar una vez un correo Cuando jugaba España Con la selección De Israel Aquí en el Molinón Mandar un vídeo Desde el Molinón De la selección Y tal Empecé a hablar con él Empezamos a tener amistad Y un día Dije Oye tío ¿Por qué no ¿Por qué no haces algo de FIFA? O tal En el canal Yo te ayudo Yo te mando cosas O lo que sea Y gustó la idea Y empezamos a hacer esta historia Que estamos haciendo ahora Esta serie semanal Que de momento Está gustando mucho a la gente Y bueno Pues oye Mientras que a él y Mole Y a mí me guste Y tengamos tiempo los dos Para hacerlo Pues perfecto Luis Santos 7 Me pregunta ¿Algún día te gustaría Venir a Latinoamérica Para conocer a tus fans? Posdata Puto novita Grande El Opi Pues sí Novita La dimisión Y sí Ojalá algún día Pueda ir a Latinoamérica A conoceros a todos vosotros Pero de momento Tan pelín Un pelín complicada la cosa Pero ojo Nunca digas nunca Alonso02 Me pregunta ¿Has retos de fútbol O algo por el estilo Con algún jugador del Sporting? Un saludo grande Te sigo de aquella De la que solo tenías 500 subs Hombre Pues estaría genial Poder hacer algún reto Con algún jugador del Sporting Si algún día puedo Estar tranquilos Que lo haré Porque además a mí me mola Y creo que a vosotros También os gustará Y bueno Oye Pues gracias Que lleves aquí Desde los 500 Lleves casi Desde antes que yo O sea que imagínate Viti Alcoba me pregunta ¿Cultural o Valladolid? Cultural Adolfo Vente me pregunta ¿Cuándo subirás Modo carrera Con el Huaycombe, papu? Pues dentro de poco Primero con el Sporting Y luego con el Huaycombe Que hay mucho año de FIFA Que os ponéis Todos ansiosos Calma, calma Mister Catorla me pregunta ¿Ves a España Con posibilidades De hacer algo grande En el Mundial? Un saludo crack Confío mucho en España Para este Mundial Ojo Ojo con el Mundial de Rusia 2018 Que puede ser que se venga Pelayoca1 me pregunta Si te dan a elegir Entre morir O ser del Oviedo ¿Cuál eliges? Hombre, a ver Morir no Hombre, morir no Que solo tenemos una vida Y tampoco hay que llevarlo tan al límite Pero bueno Haría como hacen ellos Me haría socio Y luego no iría al fútbol Y ya está Y luego sí Por Twitter pongo muchas cosas Pero no voy al campo Y ya está Y digo que soy del Oviedo Y ya está Bruno Rojas Barra Ar Me pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Squad Battles O FUT Champions? Saludos desde Argentina Crack Bueno pues En este FIFA Lo que más me está gustando Y Squad Battles Porque FUT Champions Aún no lo jugué Ya que Squad Battles Para los mis horarios Digamos Y para el tiempo Que tengo para jugar Se adapta mejor Porque no tienes que Meterte todo el fin de semana Todo el atracón Sino que puedes ir A lo largo de la semana Jugando Entonces de momento Squad Battles Pero a ver si puedo Boda y caña Al FUT Champions Y por lo menos Una semana Jugar los 40 partidos Bueno chicos Y hasta aquí El Preguntas y Respuestas Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Si es así Dejadme un buen like Si veo muchos likes Haré más vídeos De este estilo Porque sé que a muchos No os pude contestar Ya que en serio O sea La cantidad de preguntas Fueron increíbles Si que hay algunas Que se repetían Entonces Pues podría haber leído Cualquiera de las dos Si tú me hiciste alguna De las que salieron Pero no te mencioné Pues lo siento Pero es que si eran repetidas El primero que lo veía Pum Era el que mencionaba Si eres nuevo Suscríbete Activa la campana Y nada Pues eso Recordad Sorteo de FIFA Y abajo redes sociales Y demás ¿Vale? Un brazo Crack de cracks De cracks De cricks De crocs De crocs Ahora mismo Estamos a 5 suscriptores De los 36.000 A ver si llegamos Cuando tenga este vídeo subido Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!